Buenos días. Ana Herminia, pareja de Ángel Cristo, lanza un comunicado en el que revela que ha sido vetada en Supervivientes. La pareja de Ángel Cristo, Ana Herminia, emitió un comunicado durante la emisión de la undécima gala de Supervivientes para explicar ante la audiencia lo que está pasando con la defensa del concursante en los platos, después de que ella haya renunciado sorprendentemente a verse desbordada por las polémicas que se le pretenden atribuir. Así, teniendo en cuenta que Ana ha declinado seguir participando de lo que ella tilda de atrocidad, muchos seguidores se preguntan por qué en la producción del reality de Telecinco no se ha recurrido a otra persona de confianza de las que dejara por escrito, Ángel. Al firmar su contrato con Cuarzo, y para resolver estas dudas, la venezolana ha tomado las redes oficiales de su futuro marido y lo ha dilucidado alto y claro. Te amo, Ángel. Hoy no hay defensor por lo siguiente. Al igual que antes, solo quería que fuese yo a las galas, pero me dicen que estoy vetada por los familiares, según la señora Yolanda que gestiona los invitados. Ha desvelado la pareja de Ángel Cristo, sin entrar en detalles quienes son los que han vetado a su asistencia. Ayer se recibió una llamada de supervivientes en el cual informaban que querían a un defensor. Y hoy dijeron, una vez más, que no era necesario, porque no había ninguna movida con Ángel. Ha proseguido narrando Ana en ese comunicado, poniendo de relieve esa incongruencia de la productora del concurso. Ángel tiene tres defensores más, de los cuales a uno lo vetaron, al otro lo llevaron, y no le dejaron hablar ni una vez, y a la otra solo le dejaron hablar unos segundos. Esto es lo que hay. Así ha sido desde el día uno. A buen entendedor, pocas palabras pasan. Ha denunciado la novia de Ángel Cristo. Por último, Ana Herminia ha hablado de su situación y de los motivos por los que ha desaparecido de la pantalla en supervivientes. Desde la pasada semana. Yo estoy de baja y espero estar bien pronto. Ha aclarado, dando las gracias a todos los seguidores del concursante por el apoyo incondicional que está recibiendo. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.